Viña del Mar y Valparaiso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 19 grados. Quilpo y Villa Alemana tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 24 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 29 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día soleado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 32 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. La unidad de fomento será 31.031 pesos con 66 centavos. La unidad tributaria de enero de 54.442 pesos y el dólar será 836 pesos. errores sini y los esp mangeránios con la temperatura mínima de 24 grados, y los luchas aumentan o elä muffin y los esperamos para al